Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, para esta gente sigue, y el mundo repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo viví las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera. Borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Descríbete al canal. No lo faremos. compradicaria en el Mediterráneo. Veja como prose antes de este vídeo. Y Europeo Grским Bor الاión. Arrete. 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 Gracias.